Ya mira, como yo suelto el flip, bueno vengo yo a representar aquí, mira Me dijeron, porfa graba, sube un video, bueno yo le dije al toque te rapeo, mira mi hermano Yo siempre he motivado, mira bueno, con mi flow más zarpado, todos saben que yo improviso Y que de chiquitito siempre fui conciso, conciso al momento de improvisar Me acerco a la cámara para que se vea más, más, mira como suenan las letras, mira Yo vengo improvisando, esta es mi letra, letra que yo no la escribo Solamente salen de mi mente al tiro, siempre rapeo con mis amigos, mira lo digo Cabro, ellos son testigos, testigos que yo vengo improvisando Bueno y ahora estoy grabando, mira esto es pa' que lo escuches tu Ve a los MC cruzas en Youtube, mira búscalo hermano, esa rima salió Shaya Después subiré todas las batallas que los tiremos con mis panas en el parque O en cualquier otra parte, porque donde andamos, andamos motivados Siempre rapeando en todos lados, porque saben, hip hop, forma de vida Rap, nuestra única salida para los problemas Siempre enfrentar no irá bueno, ponerse a improvisar Te doy un consejo de pana, sal adelante Te queda mucho mañana, el hoy se vive día a día El mañana no lo pienses, tú solo tienes la salida Sí, piénsalo bien Mira hermano, yo salí recién, mira bueno Yo rapeo hoy día, pero tú tenés que trabajar pa' tener comida Bueno, yo también, y yo soy persona Eso no significa que tú tan solo comas Mira, todos tenemos la misma Vida diferente, eso es un sismo Sí, un cataclismo Mira bueno, yo me cambié de el ciclismo Yo antes andaba en bici, ahora me cambié Ahora suelto todo el RAP Y lo grabo, miro pa'l lado Mira bueno, es que yo estoy volado Si se nota en mis ojos Mira, ha chinado, siempre tan bien rojo Pero no importa porque así me motivo Hermano, yo vengo aquí con mis amigos Bueno, esta es una improvisación Se acaba la pista y yo sigo con el hip hop en el corazón Me desacomodo, no importa Yo no camino con los trolos Solo camino con los reales Con los que al lado mío ponen instrumentales Y me dejan improvisar Esos que conmigo las malas van a estar Porque los demás no valen la pena Mira, esos no son sinceras No, no hay amistad sincera Solamente la oportunidad pa' puñalarte espera Yo